Buen día, hoy estamos en Civitavecchia, se dice, Civitavecchia y nos vamos a ir a Roma como creemos que todo el crucero hoy es el día que más temprano nos despertamos, son las 7 y algo y bueno, ya estamos listos para desayunar e ir rumbo a Roma Bueno, ya salimos del crucero, estamos yendo a tomarnos un bus que nos lleve hasta el centro de Civitavecchia y de ahí nos tenemos que tomar un tren que dura más o menos una hora hasta Roma obviamente hay mucha gente esperando porque es la única forma de llegar hasta el centro y todo el mundo se va a ir a Roma, así que lógicamente van a estar todos acá Al final nos dijeron que nos tenemos que tomar este que va a la estación para tomarnos el tren a Roma y sale 6 euros por persona Bueno, ya nos subimos al tren, el ticket está a 4.60 por persona y bueno, de ida, podés pagar de ida y vuelta pero nosotros creemos que nos vamos a quedar a dormir en Roma entonces todavía no sabemos Ya estamos en el bus turístico, salió 33 por persona por 24 horas son las 11 y media, mañana hasta las 11 y media tenemos tiempo bastante caro, había otro lugar donde compramos los tickets del tren que salía 26 euros por persona pero pensamos que iba a ser mejor sacarlo acá y no estamos en la parte de arriba, hace muchísimo calor así que en cualquier momento vamos a bajar con el acondicionado a la parte de abajo ahora vamos a bajar acá para ver el coliseo bueno, nuestra primera parada, el coliseo vamos a conocer son 40 grados sí, hace mucho calor papá ya conoce pero mamá y yo no me tuve que hacer rodete porque, o sea, no sé, en cualquier momento me quedan pelotas es demasiado el calor que hace en la sombra habrán 40 y en el sol 55 grados o sea, Roma, calmate un poco vamos a ver Encontramos ahí un poco de agua para mojarnos Me tiré literalmente toda la agua encima Estoy empapada Esto va a durar dos segundos Pero en este momento estoy siendo feliz Bueno, ahora nos sentamos a tomar algo Porque no se puede caminar básicamente El calor te saca las ganas de... Bueno, papá se mojo todo como yo Te saca las ganas de turistear Yo me pedí una Fanta con hielo bien fría Mamá coca y papá agua tónica Y vamos a descansar un poco ¡Suscríbete al canal! bueno si van a venir a roma en verano como estamos nosotros haciendo ahora cosa que no recomiendo sepan que hay varias fuentes por todos lados para que puedas mojarte y tomar agua yo me empapé recién otra vez porque no se puede estar y me serví bueno en esta botella y en otra cuando estamos en la parte de plaza de hispania plaza de hispania miren qué lindo está callecita estamos buscando para tomar un helado encontramos una ladería para que sepan 8 euros esto es muy caro pero bueno es una turística en roma menta frutilla y limón qué tal está rico muy rico muy rico miren qué lindo lugar con toda esa decoración esa pared dice mamá que le gusta hola miren qué linda esta casita también así angosta muy muy europa hay heladerías gelaterías por todos lados llegamos a la fontana de trevi lo que más queríamos conocer es mucho más grande de lo que yo pensaba incluso o sea mucho más grande es enorme hay una cantidad de gente que no sea impresionante no sé cómo vamos a llegar hasta ahí para sacarnos una foto y pedir un deseo pero enorme otra vez nos mojamos esta vez con las canillas que hay acá en la fontana de trevi pues estamos ahora más bendecidos después de haber pedido el deseo caminado por esta calle cita y estamos yendo a dónde atrás te ver acá hay otra ladería que parece ser como muy top se llama benchi miren cómo tiene atrás no sé si se llega a ver pero bueno le cae el agua y da el reflejo y disfruten de las callesitas de roma me encantan las partes que tienen así plantitas flores me fascina le da el toque esquinas de barcitos que enamoran estamos en este barrio trastevere y no encontramos cuál es la parte del encanto que dicen que tiene no sabemos si nosotros no estamos donde deberíamos estar o si realmente nada para gustos colores como es el dicho para gustos colores en serio así re española sobre gustos no hay nada escrito mira ya ni me acordaba bueno no le encontramos la parte como wow que dicen en google y dice la gente pero bueno este barcito como gustan las cosas con flores creo que ya le dije 85 veces pero me encantan muchas partes en roma vimos que están así llenas de basura gran parte de italia es muy sucia por lo menos lo que yo conocí cuando hice el crucero hace medio año que también fui por qué no va a la especia acá un poco más es impresionante o sea que no no que asco si no es lleno de basura en este barrio que se supone que es el encanto de roma hay muchas bocinas o sea es bastante parecido me hizo como volver a buenos aires viajar un rato buenos aires mucho quilombo acá en la calle hay como una parte donde está hecho para que te tropieces a propósito para que te tropieces y ahí están los nombres de algunas personas que fueron llevados a los campos de concentración no me salía la palabra estamos de vuelta en el barco y miren qué hermoso atardecer estamos yendo a cenar y miren lo que es ese atardecer dios mío mi outfit de hoy es este vestido que ya lo habrán visto en alguna de mis historias y me siguen en insta y eso así que bueno estamos yendo a comer solas con mamá porque a papá lo dejamos en roma está enfermito a mí me pasó lo mismo en el anterior crucero que fui que estuve enferma tres días y así que bueno vamos a comer algo cuando volvimos de roma yo me comí una hamburguesa con papas que no me acuerdo si lo mostré así que ahora soy directamente voy al postre un crepe de chocolate con chocolate blanco arriba y mamá está comiendo pollo con papas y después va al postre no puede faltar la sandía y granada que están muy ricos acá obviamente no podía faltar aunque no puedo más helado con salsa de chocolate tracciatella que sería granizado y cookies and cream me vio con hambre porque me puso bastante y vinimos a ver el show de hoy que vuelve a cantar el dúo que cantó el otro día que nos encantó el show estuvo muy bueno es un dúo que nos encanta nos encantó ahora empieza la fiesta de todas las noches acá en la parte de la pileta siendo las 11 y 20 de la noche creo por acá me corregían me decía más tarde son y 26 nos vamos a dormir porque nos levantamos a las 7 de la mañana caminamos bajo el sol 15 kilómetros no podemos más si no vamos a dormir como poco fiestas y así me despido de este día con estas vistas desde el balcón miren está pasando un barco un crucero temático por enfrente que copado de estar lleno de chicos i i